Ok, ok, el mapa de Verdanks ha crecido, no se ha expandido, pero sí hay nuevas zonas, las cuales vamos a descubrir aquí en este video. Y si después de terminar de ver este video y las nuevas zonas que te voy a mostrar aquí, si tú ya has descubierto otra que no aparece en este video, pues déjamelo ahí en los comentarios. Estas nuevas zonas de interés en el mapa de Verdanks le vienen dando al Battle Royale una forma un poquito más, más de cobertura y de mayor luz. Y obviamente un aire fresco, pues. Además otras cosillas que descubrí por ahí mientras investigaba estas zonas. ¡Sale pues! Quédate en el video, deja tu like y comenzamos. Bueno pues, la primera zona era por aquí, según yo era por aquí, pero no me equivoqué, pero eso sirvió para ver este nuevo aditamento que hay aquí en Warzone Mobile. No sé si te lo has topado o si sabes para qué sirve, güey. Esta madre es un paracaídas que sale en las cajas, es como una mochila, pero bueno, pues es un paracaídas. ¿Para qué sirve el paracaídas si ya tengo uno, si ya cada vez que voy a brincar, cada vez que me caigo, pues lo despliego? Pues no es para eso, sino que es para evitar el gulag. O sea que, en cuanto te elimines, si te has puesto o recogiste un paracaídas de estos, en cuanto te elimines, rápidamente, instantáneamente, caes del cielo nuevamente, sin necesidad de ir a arriesgarte al gulag. Vámonos, pues, a las zonas, ahora sí, a descubrirlas primero. Vámonos por el zoológico. Bueno, pues esta zona nueva del zoológico es una zona de interés muy buena. ¿Por qué? Porque todo este espacio que está aquí está muy grande, ¿no? Pues no había nada, güey. No había nada, entonces cuando corrías por ahí eras un blanco muy fácil, güey. Por eso mismo es el punto número uno del cual me gustaron las zonas, güey, ya que las pusieron en lugares, algunas, ¿no? Las pusieron en lugares donde estaba muy abierto el campo y, pues, fácilmente te podían matar sin tener ningún tipo de cobertura. En cambio, pues, estas zonas le llegaron a poner eso, pues, precisamente, la cobertura, güey. Además que están muy chulas, ¿eh? Están muy chulas, la verdad. Nuevos edificios, nuevos interiores, la entrada del zoológico. Esto, pues, obviamente... ¡Órale, órale, órale, chisbolcito! Esto, pues, obviamente, me da algo así de... ¡Madre! ¡Y chisbolcitos insanos! Mira, hasta nuevos daños tiene aquí el... ¿cómo se llama el zoológico, pues? Muy bueno el zoológico. Bueno, pues, vámonos ahora para la zona de construcción. Esta zona de construcción ya estaba. Si me estoy equivocando, corrígeme ahí, pero según yo ya estaba. Simplemente la hicieron más alta, güey. ¿Estoy correcto o me equivoco? Creo que sí, ¿no? Ojo, aquí estamos, mira, para lavar los parabrisas, los andamios y todo el rollo. Un edificio más, un edificio alto más entre todos los que están aquí en esta zona, ¿no? Del downtown. Creo que es el downtown, si no me equivoco. Tirolezas y bastante cobertura. Lo bueno de toda esta zona, pues, son los luz, ¿no? Por ejemplo, mira, vámonos ahora a la zona esta que está aquí. Esta es una zona... Otra, otra ubicación. La cual le dieron más cobertura, ya que, pues, era... Era una zona muy abierta, güey. Y es la zona del tren, del accidente del tren, ¿no? El descarrilamiento del tren. Aquí, si no me equivoco, también había como ya había como unos vagones, ¿no? Un par de vagones nada más. Un puente y un vagón creo que había por ahí. Pero, pues, ahora está el tren completito con todo y la locomotora, guacha, guacha. Esta zona también está bastante chingona para cuando quieres trasladarte de un edificio hacia las Nombas. Pues, hay bastante cobertura y, obviamente, un chingo de luz también. Y en cajitas y todo el pedo. ¡Ah, cabrón! Una rampa. ¿Dónde estaba esta rampa? Obviamente. A ver, vamos a ver. Vamos a experimentarlo ahorita. Vamos a agarrar un carrito para brincar. A ver qué tan... Qué tan épico se ve, ¿no? Así de épico como la pinche locomotora esta. Mira. Bueno, pues, ya tenemos aquí el jeepito. Vámonos por allá. A ver qué pasa. Fierro, Fierro Fly. Fierro. Sin miedo al vuelo. Sin miedo al éxito. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Uf! No, pues, bueno. Algo de diversión, ¿no? Un toque. Ahora nos cambiamos a esta pequeña zonita de atrás de la presa. Si te fijas, está atrás de la presa. Es una zona que le llaman, creo, que le llaman estación de radio. O algo así. Está muy chula también. Como que la pusieron. Como para que explore la gente un poquito más de estas situaciones. De este lado del mapa, ¿no? Este lado del mapa estaba muy solo. Incluso, si no me equivoco. Aquí casi. Casi. No es muy rara vez cuando se cerraba. Cuando se cierra el círculo. Cuando el círculo final tocaba en esta zona, ¿no? Bueno, esta zona está un poquito pequeñita. Pero, pues, algo es algo, ¿no? Algo nuevo. Cualquier cosa que sea nueva, pues, está bien. Aquí andamos con el buen Junkz. Aquí andamos con el buen Junkz. Que les dije que nomás estaba grabando ahí para... Para un videíto. Saluditos al Junkz. Y, pues, lo voy a dejar aquí en la partida, güey. Porque me tengo que salir. Para irme a la otra zona. Si no, pues, imagínate. Grabar partidas por zona. Pues ahí me iban a hallar, güey. Vámonos. Cierro, pues, ahora vamos a esta zona que es muy parecida a la anterior. Si te fijas, es muy parecida a la anterior. Tiene una antena. Pues me imagino que es otra zona de estación de comunicaciones. Pues vamos a llamarla así. Que también está bien chida. Esta zona es muy similar a la anterior. Está atrás de aquellos almacenes que están por allá donde está la banderita, güey. Tiene su torre y tiene sus cosas. Esta zona tiene el mismo objetivo, yo pienso. Pues de cambiar los círculos, ¿no? Cambiar los círculos para que cierren en otras distintas lugares. Este es otro nuevo edificio que está por aquí, güey. Yo no lo había encontrado. Lo encontré hasta la última partida. Está más o menos aquí. Mira, exactamente está aquí. Ojito con eso. Vámonos para allá, pues. Este edificio... Este edificio no tiene nombre. Pero yo lo veo así como algún tipo de... Algún tipo de oficina de gobierno como de operaciones especiales, ¿no? Algo así. No lo sé. Me lo estoy inventando a huevo, ¿no? Otro edificio o otra nueva ubicación que también la pusieron en un lugar donde, pues, estaba... Totalmente, totalmente solo. En un lugar donde estaba muy abierto. Que estabas muy, muy expuesto cuando ibas cruzando por ahí. Pues para que te llegara un sniper y fierro, ¿no? Desde lejitos. Ahora vámonos para esta zona también que era el aeropuerto. Esta zona yo la veo como que no ocupaba mucho, ¿no? Esta zona no ocupaba mucho. Simplemente lo pusieron como para que se vea un poquito más diferente la torre, ¿no? Que la torre no se vea sola. Ya ves que pusieron muchas de estas zonas. Pues son como tres zonas de telecomunicaciones. Esta torre, pues, estaba sola. Y ahora, pues, ya le pusieron las oficinas, ¿no? Digámoslo así. Esta zona no tuvo el objetivo de poner algún lugar en un lugar abierto, ¿no? Simplemente es un complemento, güey, para que te dé, pues, más luz, ¿no? Para que haya más luz de lo que ya hay en el pinche aeropuerto. Hay un chingo, güey. Pero, pues, bueno. Variedad es variedad y se acepta. Vámonos. Fierro, pues, la siguiente zona es esta, güey. Esta zona es para el lado de la presa también. Es como un... Es como un helipuerto, güey. Oficinas militares, güey. Pero con un helipuerto. Esta zona está bien chida, güey. Está bien chida porque... Porque es bastante grande, güey. Y le viene dando, pues, un aspecto más... Más militar, más estratégico aquí a lo que es la presa, güey. Fíjate ahorita cómo está, güey. Está demasiado elevado. Pero lo bueno que tiene estas cosas para poder subirse. Tiene una terroresa por aquí y una terroresa por allá. Para que suba, ¿no? Porque está bastante amplio, güey. Hasta parece una nave, una especie de nave, güey. Está muy chido, la verdad. El aspecto que le da aquí a la altura. Y además de todo eso, pues, tiene un chopercito. Un chopercito, pues, para avanzar. Tácticamente cuando ya te está llegando la zona. Pues, corre guacha, guacha, güey. Se ve muy chida, güey. Esta fue la zona nueva que más me gustó. Aparte de la parte del zoológico, ¿no, güey? Estructuralmente hablando, güey. Se ve más chido. Ok, ok. Pues, listo el pollo, chicos y chicas. Estas fueron las zonas nuevas. ¿Qué te pareció, güey? Si hay una zona nueva que tú hayas encontrado, güey. Y yo no me he dado cuenta todavía. Porque si te fijas, güey. Todas las zonas están desde este lado del mapa. Hacia todo este lado, güey. Pero de aquí para acá del mapa, güey. Según yo, no hay ninguna zona nueva, güey. Si hay una zona nueva y ya la viste tú, güey. Déjamelo ahí en los comentarios, güey. Para visitar la mi próxima partiduca, güey. Ahí estamos, pues. Saluditos, chicos y chicas. Muchas gracias por dejar tu like, güey. Compartir el directo. Compartirlo con tus compillas, güey. Suscribirte si no lo has hecho, por supuesto. Y pues, ya somos 20K aquí en YouTube también. Muchísimas gracias por tanto apoyo que nos está dando aquí en el canal. Pues, saluditos, pues. Ahí estamos. Te cuidas, chaito. Nos vemos en un próximo videíto. Adiós.